2. Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron en el castillo de Windsor en 2018, dos años antes de su controvertida decisión de renunciar como miembros de la realeza y mudarse a Estados Unidos. 2. El duque y la duquesa de sus ex abandonaron la familia real en marzo de 2020, un movimiento denominado Merit. Ahora, un amigo del rey Carlos III y la reina Camila afirmó que la duquesa descubrió que la vida real podría no haber sido tan grandiosa como ella pensó que sería. 3. Al comentar sobre la duquesa en The Times Magazine, Lady Anglenconer dijo que la pareja tuvo una boda maravillosa pero que luego la vida volvió a la normalidad. 4. Ella dijo, Siento que probablemente el tipo de cosas que la familia real tiene que hacer simplemente no son muy interesantes. 5. No te conducen en un carruaje dorado. La boda de uno fue fantástica, pero al día siguiente tuvo volver a la normalidad. No sé si pensó que iba a ser todo muy grande. No sé si pensó que iba a ser todo muy grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.